No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿usted qué haría? Tener la relación de pareja perfecta es el ideal de todos aquellos que comparten su vida con alguien. Aunque más que buscar la perfección, deben pensar en una relación sana, que según el portal riapsicologos.com, una relación sana se refiere a la pareja que es consciente de sus problemas, pero está decidida a trabajar en ellos para seguir adelante. Los invito a ver una nota en la cual nos cuentan qué puede pasar cuando terminamos las relaciones de manera inadecuada. A un hombre se le acabó el amor y abandonó a su esposa. El propio demandante dijo allí que ya se acabó la chispa, entonces decidí irme de la casa. Luego pidió el divorcio después de dos años de separación, pero el juez de familia lo condenó a pagarle 600 mil pesos mensuales a su expareja como cuota de alimentos. No importa que ese rompimiento haya sucedido porque él simplemente haya querido irse o porque se haya ido con otra persona. Para la sala civil de la Corte Suprema, los jueces de familia deben establecer plenamente cuál de los miembros de la pareja propició la separación. No, pues no me parece, porque para eso cada quien decide hacer su vida aparte. O sea, el hombre por aparte y la mujer por aparte. Harold Hernández, abogado civilista, explicó que incluso la cuota alimentaria puede ser de por vida. Que quien debe recibir los alimentos no tenga manera de obtener los recursos necesarios, es decir, para que se pueda mantener. El hombre aseguró que solo ganaba 2 millones 300 mil pesos y que por lo tanto no podía sostener las dos familias. Pero los magistrados rechazaron esos argumentos. Según la doctora Magdalena Varela Macedo, la infidelidad es un proceso complejo que se da dentro de una relación marital. Y es el resultado de una gran cantidad de factores que la influyen y determinan. Entre estos se encuentran los sociales, familiares, individuales y sexuales. Nosotros quisimos preguntarle a los televidentes, ¿usted qué haría si su pareja exige que usted le pague una cuota mensual de manutención si demuestra que usted le fue infiel? Yo he tratado de ser lo más honesto posible con mi pareja y en algún momento uno pensaría en que podría ser justo compensar ese daño emocional, pero hasta cierto punto. Me parece que es injusto que uno tenga una retribución por largo tiempo sobre ese daño que le hizo a la persona. Pues yo no pagaría, porque pues la verdad uno no sabe si la otra persona también le fue infiel y pues uno lo tiene de pronto como los, pues para uno demostrar pues que él fue infiel, entonces yo no pagaría. La señora sí tiene derecho, ya sea que esté dentro del matrimonio o esté configurada en una unión marital de hecho. Que son figuras muy similares que tiene nuestro ordenamiento jurídico, pero están tratadas en una ley diferente. Las unas tienen las causales del código civil y las otras de la unión marital, pero en el fondo vienen a ser lo mismo, pero con figuras muy diferentes. La unión marital de hecho es una figura muy similar al matrimonio. Podemos decir que es la más común, porque ya la gente no se está casando, sino que se va a vivir con su pareja. En este sentido, se aplica prácticamente la misma rigurosidad de las causales del matrimonio civil. Tendrían derecho también a reclamar su cuota alimentaria o manutención, ya sea por una infidelidad o bien sea por solidaridad. Cuando una relación tiene un estilo de vida determinado y una de las personas es la responsable por cubrir todas las necesidades de su pareja, al momento de terminar la relación existe la figura de solidaridad, la cual consiste en que la persona que tiene el poder económico debe garantizar una cuota de manutención a la otra persona para que ésta pueda mantener una vida digna. Realmente no tiene una cuantía definida, pero sí lo determina ese estado de necesidad. Según los expertos, una relación que ha pasado por una situación de infidelidad se encuentra en un estado complejo, pues ambas partes, además de trabajar sobre el perdón, también deben generar de nuevo la confianza en el otro, lo que se hace difícil si no existe un verdadero compromiso de cambio y una intención por seguir adelante. Pueden hacer un acuerdo de conciliación, ya sea en un centro de conciliación o en una comisaría de familia, o pueden acudir a la jurisdicción ordinaria y demandar para reclamar su manutención o esa cuota de alimentos que necesitan para suplir sus necesidades básicas. Al realizar una revisión académica sobre el tema, encontramos que los analistas del comportamiento humano indican que los porcentajes de hombres y mujeres infieles se están acercando y que aun cuando los hombres son engañados por sus esposas, el 70% de las mujeres sigue siendo engañadas por sus parejas. Ya volvemos con más en Usted qué haría.